Y ya sobre el final de Punta la M hablamos de la actividad en diputados y el ministro de Educación Jaime Persig que presentó la nueva ley de financiamiento educativo, se refirió a la importancia de asegurar 190 días de clase, también habló de reforzar el vínculo con el trabajo, incorporar programación y robótica en el secundario, lo escuchamos. Toman lista todos los días a los pibes, 15.000 escuelas todos los días con computadoras que hemos comprado nosotros en acuerdo con las provincias, con sistemas que hemos desarrollado nosotros, con sistemas que hemos compartido con las provincias, pero una propuesta que además permite ver en tiempo real qué pibes no vienen, qué pibes no vinieron, qué pibes hay que ir a buscarlos porque queremos cuidar el derecho a la educación de nuestros pibes y la responsabilidad, como antes esa obligatoriedad, ese derecho se transforma en acciones que tenemos que hacer los docentes, las escuelas, el Estado. Es cuidar y eso está sucediendo. Pero también ahí, como usted sabe, nosotros juntos por el cambio promovemos, y esto puede estar expresado en la ley, de que la educación sea declarado un servicio esencial para que todas las jurisdicciones se cumplan efectivamente, más allá de las metas o propósitos que persigue la ley, los 190 días de clases. Maximiliano Ferraro, el diputado, era quien hablaba. En primer término, Jaime persigue el ministro de Educación. Con esto, punto final para Puntala M.